¿Cómo recuperar fotografías o imágenes borradas de tu dispositivo Android? Y para ello lo que vamos a realizar es entrar a nuestra tienda de Play Store y vamos a descargar lo que es la aplicación de restaurar las fotos eliminadas. Esto si tú en algún momento eliminaste una fotografía o una imagen de tu dispositivo bueno pues vamos a buscar la aplicación Restore Fotos que viene siendo esta que tiene el iconito de basura en color anaranjado esta es la aplicación que te voy a recomendar para que tú puedas restaurar las fotos eliminadas. En mi caso ya la tengo instalada, únicamente lo que voy a hacer es abrir en tu caso tendrías que descargar e instalar la aplicación vamos a abrir esta aplicación y bueno su uso es realmente amigable, es totalmente fácil una vez que la iniciamos tenemos un proceso de escanear el dispositivo la única desventaja que les podría decir de esta aplicación pues es que tiene mucha publicidad ¿ok? Pero bueno lo que te recomiendo para que no te esté apareciendo a cada rato la publicidad lo que vas a realizar es desconectar tus datos y desconectar el wifi y de esta manera pues vas a poder utilizar la aplicación restaurar todas las fotografías que desees sin que te esté saliendo esa molesta publicidad ¿ok? una vez que realicemos el proceso de escaneo la aplicación nos va a indicar cuántas imágenes borradas son las que puede recuperar en mi caso podemos observar que dice que me está recuperando 57 imágenes ¿ok? y vamos a proceder dando, presionando el botón que dice show, mostrar las imágenes y bueno aquí podemos observar que tenemos las imágenes bueno en mi caso pues por ejemplo vamos a poner en la parte de picture y si deseo restaurar esta fotografía o esta imagen únicamente le voy a dar un clic únicamente la voy a seleccionar y tenemos dos botones borrar, es decir que ya la borre de forma permanente del dispositivo o bien si la quiero restaurar en este caso la estoy restaurando y bueno ahora me está dando otro botón que si me deseo mostrar la imagen restaurada y bueno pues de esta manera tú vas a poder restaurar las imágenes que hayas eliminado de tu dispositivo Android bueno chicos pues por mi parte es todo espero te haya gustado esta aplicación si es así regálame un like suscríbete a mi canal y lo más importante comparte este contenido con tus amigos nos vemos y hasta el próximo video